Y nosotros nos acercamos a primera hora, en mi caso con el señor Luis Rojas, y ahí se fueron acercando el resto de los concejales para trabajar, es en realidad coordinar y poner a disposición todos los recursos, por ahí en mi caso particular los contactos con la gente y las instituciones del gobierno de provincia, que ahora están trabajando acá en este comité de emergencia para tratar de contener esta situación. Una situación lamentable para ustedes también como concejales y siempre en alerta, me imagino por si es necesario algo de emergencia. Y sí, en esta situación, bueno, primero es la cuestión del fuego, pero además tiene que ver con las posibles evacuaciones, armar todas las estrategias, por eso está todo el equipo también del municipio de Esquelaca trabajando en eso, para las posibles evacuaciones, tratar de prevenir las cuestiones que tienen que ver con la red de gas, con las redes de tendido eléctrico, por eso también interviene la gente de la cooperativa 16 de octubre, y todas las instituciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que tienen recursos, han puesto camiones, monotoniveladoras, personas particulares que se han acercado a este comité, para poner a disposición sus máquinas o sus camionetas o camiones para acompañar a esta difícil situación que estamos atravesando todos. Bien, Valeria, respecto a las instituciones del gobierno provincial que están acá en Esquel, ¿qué recursos tienen? Todos los recursos que tienen están, está la gente de defensa civil, está la de incendios forestales, están todas las instituciones, y bueno, se han acercado desde delegación de escuelas, obras públicas, pesca continental, todas las instituciones que tenemos en Esquel para decir, bueno, tengo camiones, tengo camionetas, tengo tráfico con tantos asientos, para lo que vaya organizando el comité, se distribuyen en estos recursos para darle mayor movilidad, por eso una de las cosas más importantes, que se le pide a la gente que se quede en su casa, que deje de deambular por las calles de Esquel, porque se mueven los recursos, se tienen que mover en camiones, en tráfico, en camionetas, que necesitan rapidez y tranquilidad, y evitar así cualquier clase de accidente de tránsito que pudiera existir. ¿Cuentan con lugares, en caso de que se necesite evacuar gente, lugares así físicos para poder albergar a alguna familia, alguna persona? Sí, está la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, que está trabajando en esto, así que creo que la mayoría de las situaciones posibles y previsibles están siendo atendidas y preparadas desde este comité. Lo que esperamos, bueno, que el fuego cese, que la gente espere en su casa, porque no contribuimos a la tranquilidad general deambulando por las calles, sobre todo las vías rápidas que necesitan circular los camiones, las tráficas y las camionetas para llevar los recursos que se necesitan para atacar el fuego. Gracias por ver el video.